Idea. Delincuentes y honestos pensamos, a mí no me va a pasar. Por eso ellos siguen arriesgándose y nosotros seguimos descuidándonos. El fenómeno de la delincuencia, de los robos, de todo ese conjunto, hasta de los homicidios, parecería ser que tiene una dinámica particular de las que somos ajenos y todo esto se basa inevitablemente en la concepción del terminista. De ninguna manera se puede entender el fenómeno de la delincuencia eterno, imposible de resolver, con el libre albedrío. Las personas que creen en el libre albedrío están absolutamente incapacitadas para entender qué es lo que pasa con este fenómeno, que desde mi punto de vista es un fenómeno natural. Nos pasa eso a los seres humanos, donde el principio de propiedad privada es muy laxo, muy laxo, y donde la agresividad se manifiesta en forma extrema, nos depredamos mutuamente. Entonces nos pasan cosas. ¿Por qué los ladrones hacen lo que hacen? Y bueno, porque eso es parte de la naturaleza humana, robar. ¿Y por qué nosotros somos víctimas? Y bueno, porque a alguien ellos tienen que atacar. Ahora, ellos creen que nunca los van a llevar presos, por eso son tan temerarios, y nosotros pensamos que nunca nos van a robar, y por eso somos tan descuidados. Ahí surge el fenómeno clásico, el robo, la rapiña, el homicidio, solo porque somos humanos que funcionamos de esa manera. Es inevitable lo que ocurre. La delincuencia, que vayan presos y que haya víctimas. Son tres cosas inevitables. Son tres cosas.